¡Oh! 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 ¡Bustis! ¡Tapir Chacay! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Duma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene pa' que le dé ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a guitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has a llevar ¡Duro! Todos los mquienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no parece ya que es el porqué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicala hasta pa' la esquina.